Para ellos éramos traidoras, y el único traidor era Galtieri que los había llevado la guerra, pero bueno, no se entendía. Si a las madres no se habían entendido antes, imagínate con lo de la guerra, cuando toda la población jugaba la guerra. Yo te digo, a mí me daba vergüenza en el sanatorio que los médicos jugaran en un pizarrón, había quien tiraba los buques de ingleses, era de locos. Están matando a los nuestros, ¿cómo ustedes pueden jugar a esto? Claro, se hacía propaganda para que las mujeres tejieran bufandas y juntaran chocolate y regalaran alhajas, no sé, hasta por televisión se hicieron cadenas para hacer entrega de alhajas para ayudar a las malditas. Nosotros estábamos contra todo eso. Nos parecía una propaganda maldita de la dictadura para conseguir el apoyo popular. Allí está la gente que está atendiendo desde las ocho y media de la mañana. Ahora más que nunca, ahora que otra vez nos estamos defendiendo, su colaboración para el Fondo Patriótico es imprescindible. ¿Y cómo no vamos a estar con el alma con todos ellos? Diecinueve horas. Gracias.